Maldición, mi llavero se rompió. Ja, lo encontré. Sí, pensé que nunca me lo pediría a mi senor. Y solamente tuve que esperar unos milenios. Eh, Lutz, ¿cómo se lo puedo explicar? Chupa a esa Eva. Maldita sea, ¿por qué no puedo encontrar a una buena mujer? No lo merece mi senor. Esa maldita de Eva y Lili seguramente ni siquiera sabían cocinar. ¡Opresor! ¡Ayuda, opresor! He encontrado que Erune es un opresor. Sé que encontrará una buena mujer. No hay ni en este puto infierno que pueda complacerme. Ah, supongo que nunca encontraré a una buena mujer. Estás más ciego que un murciélago. Tal vez está más cerca de lo que cree. ¿Adan? Dime dos mergotas. ¿Adan? No me dieron el juguete de mi cajita feliz, puta madre. Oye puta, mi bebé te pidió su cajita feliz y sin pepinillos. Él sabía hacer bien el delicioso. ¿Tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50. Hola, ¿cómo están mis queridos siervos del bosque? Aquí su amigo El Condele en la Roja con un nuevo video. Perdón por haberme tardado, pero la chamba y la escuela me tuvieron algo ocupado. Pero esta semana estaré subiendo mucho contenido. Recuerden apoyar al buen The Cooler Alexico, que es el creador de esos bonitos cómics. E igual aquí al otro video, como lo pueden ver, a Sainzarp, que se encargó de la mayoría del otro cómic del principio, para que lo vayan a apoyar. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse, y tenemos ya grupos de Facebook, y pronto veré el Instagram. Así que recuerden seguirme en todas mis redes sociales para que se enteren de qué cómics vamos a subir. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo soy El Condele de la Luna Roja, y les deseo buenas noches. Y no se la jalen. ¡Gracias!